El Ministerio Público ejecutó este día la Operación Jaguar. De Bucigalpa, Francisco Morazán, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en conjunto con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público, así como también varias unidades de las Fuerzas Armadas de Honduras, ejecutó este día la Operación Jaguar sustentada en el requerimiento fiscal presentado oportunamente ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional luego de una amplia y exhaustiva investigación basada en métodos y técnicas científicas. Dicha acción, conducida por el equipo multidisciplinario liderado por esta unidad fiscal y la ATIC, desarrolló la investigación que ha conducido a la ejecución de acciones realizadas este día. Queremos mencionar que la acción promovida ante los tribunales de la República por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra testigo protegido está sustentado en evidencia probatoria y ha sido dirigido contra los presuntos responsables de su autoría, fundándose en pruebas científicas que respaldan la imputación presentada al vincular las actividades de este mediante los suficientes indicios racionales de su participación en este lamentable hecho. En tal sentido, el Juzgado de Jurisdicción Nacional admitió la acción penal incoada ordenando la captura de los sindicados, autorizando para tal efecto la práctica de 10 allanamientos simultáneos, 4 en la ciudad de Tegucigalpa, 4 en la ciudad de La Ceiba y 2 en la ciudad de Trujillo, los cuales están en marcha y han resultado en la captura de cuatro de los acusados quienes responden a los siguientes nombres. Douglas Giovanni Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramos Rodríguez Orellana y Edilson Atilio Duarte Mesa, quienes están siendo trasladados a las instalaciones de la ATIC y posteriormente serán presentados ante el tribunal competente en el término que establece la ley. Estas cuatro personas se le venía dando seguimiento desde hace algunas semanas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.